¡Están cerrados! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Canción de radio! No te echaré de menos tanto Y si me ves cantando Y si me ves cantando Esa canción de radio Será de una nueva otra vuelta Solo otro más de abrir Si oye una canción que hoy habla de ti Hace ya telita te escribí